Y en la libertad solo tenemos desarrollo económico, agua, saneamiento, vamos a tener nuevos de desarrollo juvenil. Desarrollo económico y saneamiento de agua y desagüe son los programas de apoyo social que desarrollan los voluntarios de Cuerpo de Paz en el distrito de Chocope. Sí, sí, nuestra organización de Cuerpo de Paz es una agencia del gobierno de los Estados Unidos y brindamos asistencia técnica a países que nos solicitan. Y estamos acá como voluntarias en Chocope y yo trabajo en el tema de desarrollo económico. Cuerpo de Paz tiene varios programas y yo soy parte del desarrollo económico, entonces trabajo en diferentes metas como asesoría empresarial, emprendimiento de jóvenes y mujeres y educación financiera. Y colaboro con la municipalidad, con los colegios e institutos y también asociaciones de artesanos. A través de las charlas y talleres a diferentes grupos de personas, las voluntarias buscan despertar el interés y promover ideas de emprendimiento. Yo tengo un poco más de un año acá en Chocope y he hecho capacitaciones de emprendimiento juvenil. He capacitado a los docentes en cómo ellos pueden enseñar cómo escribir un plan de negocio para sus estudiantes. También he trabajado con las asociaciones de artesanos para ayudarles en su marketing y sus promociones bilingües. Y también he trabajado con la municipalidad para hacer algunos talleres en actividades generadoras de ingresos para mujeres. Y cómo responden los peruanos, los chocopanos, ellos sí están convencidos de que con ideas de negocio ellos pueden mejorar. Sí, sí, creo que cuando ellos se dan cuenta de qué se trata los talleres y mi trabajo, tienen ganas de trabajar en esto. Y creo que definitivamente hay un espíritu de emprendimiento acá en el distrito. Personas son emocionadas para empezar su propio negocio y mejorar sus prácticas. En mi último año quiero coordinar con la UGEL de la provincia para hacer capacitaciones con docentes de educación para trabajo en planes de negocio para que sus estudiantes puedan concursar en el concurso nacional Crea y Emprende, que trata de planes de negocio. Y también estoy trabajando con servicios sociales para ver si podemos hacer un programa de educación financiera para los clubes de madre o grupos en la comunidad. Y también en diferentes cosas como ayudando a los negocios y las asociaciones que ya existen, como los artesanos y productores. Y cualquier otro proyecto que le interese a la gente acá, como vacaciones útiles o si necesitan apoyo en un programa que ya tienen. La idea principal es que la población sea capaz de trabajar por sí sola en pro de su desarrollo económico cuando las voluntarias ya no estén en el distrito. Normalmente en Cuerpo de Paz mandan voluntarios, pero solo tres de un programa. Entonces Amy es la última de agua y saneamiento y yo soy la segunda de desarrollo económico. Entonces ahora no sabemos si más voluntarios van a venir, pero siempre han sido voluntarios en la provincia. Entonces hay otras voluntarias muy cerca, como Magdalena, Ascope, Cartabio, que pueden ayudar a la provincia en general y pueden continuar el trabajo que estamos haciendo. Y queremos que el trabajo es sostenible, entonces queremos capacitar a la gente acá para continuar el trabajo por sí mismo cuando nos vamos. En cuanto al programa de agua y desagüe, las voluntarias trabajan en los centros poblados enseñando a la población cómo mejorar la calidad del líquido vital. Mi programa en Cuerpo de Paz es de agua y saneamiento. Y eso significa que estoy trabajando con los sistemas igual con las familias acá en Chocope para mejorar su calidad de agua y también para tener más acceso a baños con familias y también con sus sistemas. Mayormente trabajo allí en los anexos. He trabajado en varios con los operadores para ayudarles a mejorar la calidad de agua y eso es algo que sí está mejorando. En mi tiempo he trabajado con tres sistemas y sí, es algo que la MUNI está enfocando en ese tema ahorita. Normalmente yo trabajo con familias, entonces sería para hablar con ellos de varios temas de higiene, de tratamiento de agua, qué pueden hacer allí mismo en la casa. Entonces tuvimos mucho interés en cómo pueden tratar su agua en la casa y mayormente eso es como trabajo con la población en general. Cuerpo de Paz es una organización de cooperación del gobierno de los Estados Unidos que brinda apoyo a través de asesoramiento y fortalecimiento de capacidades de la población. Gracias.